pero vamos a ir a dejar otras tres llantas pero hasta allá está hasta ya está la central wey hasta allá está de cama wey vamos a ir a dejar tres wey qué dito le doy bueno lo voy a acelerar duro 80 a 80 a eso veníamos no veníamos como a 20 como unos 80 está bien a unos 80 está bien si puedes wey te da mucho miedo pero tenías mucho miedo y despedirme pero te da mucho miedo la moto te da mucho miedo subirte a la moto pues y hasta me ando cayendo pero porque te sientes mal pues todo lo que me pasó y el chile digo que ustedes no tienen la culpa por escucharme y así pero pues contacto como les había dicho a otros de mis valedores contagio a mis valedores wey a que tengan como que ese tipo de problemas o que me anden dando en la madre o me muera wey y digo a chile no más no quiero estar en la madre oye ya pareces chile relleno wey no estás muy gordo no no es que no conmigo wey pero pues no mames si no a chile wey si a lo mejor todavía tuviera más fuerza wey si podría aguantar la moto pero no la aguanto no la aguanto no la aguanto muy bien mandale un saludo a tus amigos de facebook wey que les dices les mando un saludo pero si pero ojalá y pueda estar mejor para que yo esté bien ustedes también y pues que le sigan echando los kilos wey que la vento son buenos en lo que hago pero no a ti porque ya se te subieron wey unos kilos de más no no es que no me he bañado aparte wey jajajaja no he tenido la ruta su vida es que no me he bañado wey antes te has aquí dos kilos de más si ya no me dio mal desde el sábado no desde el sábado no ha llegado a su casa dice ah desde el viernes pero ya voy a llegar si no me van a preguntar también no me haces ahorita con esto wey que en las redes sociales a lo mejor te han de estar buscando en tu casa wey ya con esto van a saber que estás aquí conmigo van a dar un saludo al chile te hablo o a tu familia te hablo este te comiste una rebanada de pastel no wey que tal sabía gracias wey gracias por la rebanada por su cumpleaños por su cumpleaños felicidades pues que no es mi primer cumpleaños con ustedes ya besos abrazos saludos mandale un saludo a tu amigo porfirio wey al ramón los invito a mi fiesta ah ¡Ahhh!